¿Qué es Rock al Parque? La música, eso es lo bonito de la música que nos hace reunirnos a todos en solo un escenario, sin importar la raza, el sexo, todo eso se concluye en tres días. Entonces eso es lo bonito, lo que me gusta de este festival, la paz, que es el lema de la cultura de paz, todo va en congruencia con eso.